Los valores booleanos o bool como se conocen en Python, existen para representar de manera simple y eficiente el concepto de verdadero o falso. Esto es fundamental para la toma de decisiones en un programa, ya que te permite evaluar condiciones, controlar el flujo de ejecución y realizar comparaciones entre diferentes valores o variables. Por ejemplo, al querer verificar si un número es mayor que otro. En este ejemplo de la línea 5, yo tengo una expresión que evalúa si el número 2 es en efecto más grande que el número 3. Yo sé que esto es falso, pero para poder visualizar el resultado, necesito encerrar esta expresión dentro de una llamada a la función print. Si yo ejecuto este programa, puedo ver que en la consola tengo la palabra falso como salida. En este caso, la palabra false no es una cadena de texto. Este es de hecho el valor booleano que retorna esta expresión. En Python nosotros utilizamos estas expresiones booleanas para determinar si una operación o acción debe de realizarse. Los valores booleanos funcionan utilizando dos posibles estados, true o false. Estos valores pueden derivarse de comparaciones entre valores usando operadores como menor que, mayor que, es igual o no igual. Si yo corro el código de estos ejemplos, puedo ver el resultado de la comparación. En la línea 5 estoy preguntando si 2 es mayor que 3. Esto es falso. En la línea 6 estoy preguntando si el número 2 es menor que 3. Esto es verdadero. En la línea 7 estoy preguntando si el número 2 es igual al número 3. Esto es falso. En la línea 8 estoy preguntando si el número 2 es diferente que el número 3. Esto es verdadero. En estas expresiones yo estoy utilizando valores enteros, pero podemos utilizar incluso variables. Si yo reemplazo los números 2 y 3 en estas expresiones por variables, nos quedaría algo como esto. Voy a crear una variable llamada a con el valor 2 y una segunda variable llamada b con el valor 3. Finalmente reemplazo todos los valores 2 y 3 por sus respetidas variables. A este proceso se le llama refactorización, por cierto. Y aunque modifique el código, como es una refactorización, el concepto debe ser el mismo y el comportamiento del programa debe ser el mismo. Si yo corro el programa de nuevo, puedo ver que los resultados son los mismos. Esto quiere decir que las comparaciones no solamente son entre valores, también pueden ser entre variables. Más adelante cuando veamos estructuras de control como if, while o ciclos for, te vas a dar cuenta de cómo puedes determinar qué código se va a ejecutar dependiendo del resultado de estas expresiones booleanas. Si estás estudiando en la universidad, una materia que probablemente vas a ver que tiene que ver mucho con esto es matemáticas discretas. En Python existe algo llamado evaluaciones implícitas de variables u objetos en contextos lógicos. ¿Qué significa esto? Pues que ciertos valores como 0 o listas vacías o non son tratados como falso, mientras que otros como números no nulos o listas con elementos son considerados como verdadero. Voy a poner una lista de ejemplos. Tal vez recordarás en videos pasados, hablamos de las funciones y cómo podemos utilizarlas para convertir tipos de datos. Hay una que se llama bool y le puedes pasar como argumento un valor y te lo va a convertir a tipo booleano. En la línea 13 estoy haciendo llamada a la función bool y le estoy pasando como argumento el valor entero número 0. El resultado de esa instrucción va a ser que va a retornar el valor false o falso. Pero si a esa misma función le pasamos como argumento el número 1, eso retorna verdadero. Y paso como argumento el número 2, eso también retorna verdadero. Entonces quiere decir que solamente 0 se traduce como falso. Si es un número entero positivo, se traduce como verdadero. En este caso estoy pasando una cadena vacía, esto se convierte a falso. En el caso de una cadena que no sea una cadena vacía, en este caso estoy pasando una cadena que contiene un espacio en blanco. Esto se traduce como verdadero. O sea que en el caso de las cadenas, si es una cadena vacía, se interpreta como falso. Si es una cadena con cualquier cosa, incluso un espacio en blanco, se traduce como verdadero. En la línea 18 ya tengo yo una cadena más compleja, que también se expresa como verdadero. Si yo paso una lista vacía, en este caso como estoy pasando en el argumento de la función bool, una lista vacía, pues se interpreta como falso. Si yo paso una lista que tiene elementos, esto va a retornar verdadero. Si yo paso un set vacío o un diccionario vacío, esto se interpreta como falso. Si yo paso como argumento un diccionario, esto se va a interpretar como verdadero. Y en el caso específico de tipo de dato non, porque non también es un tipo de dato, esto se interpreta como falso. Recuerda que non no es realmente un valor. Non es un tipo de dato, que tiene un significado especial en Python y significa ausencia de valor. En este contexto va a retornar falso. Si yo corro este programa, no voy a ver salidas. Para poder ver el resultado de todas estas expresiones, necesito encerrar dentro de una función print todas estas expresiones booleanas. Ahora que ya agregué las llamadas a la función print, ya puedo correr el programa y ver la salida. Aquí podemos ver que efectivamente las salidas empatan con lo que yo espero recibir. Y esto es a lo que nos referimos con evaluaciones implícitas de booleanos. Un bool en Python es un tipo de dato que solo puede tomar uno de dos valores, true o false. O lo que sería lo mismo en español, verdadero o falso. Las expresiones como esta en la línea 28, 5 es mayor que 3, devuelven un valor booleano. Eso quiere decir que cuando el intérprete de Python llegue a la línea 28, va a evaluar esa expresión y va a reemplazarla por un valor. Puedes almacenar los valores de booleano, ya sea verdadero o falso, dentro de variables. Puedes usar la palabra reservada true para indicar precisamente el valor booleano verdadero. Puedes usar la palabra reservada false para hacer lo mismo, pero con el valor falso. Aunque este es un concepto relativamente fácil de aprender, obviamente tiene ciertas mecánicas que es necesario visualizar una vez que empecemos a hacer proyectos. En resumen, lo importante que debes recordar es que los boolean permiten manejar la lógica y tomar decisiones en los programas. Funcionan a través de comparaciones, evaluaciones implícitas y operadores lógicos. Y que son un tipo de dato con solo dos valores, verdadero o falso. En inglés, true o false. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.